En primer año se aprendió cómo separar en términos. En segundo año lo que se hace es evaluar cómo separar en términos utilizando números enteros y números racionales. En este caso tenemos números enteros. Recuerden cómo separar en términos. Si no recuerdan cómo separar en términos, veanlo en la descripción. También dependerá de cada uno de los ejercicios cómo voy a separar en términos. En este caso tengo que tener en cuenta que los corchetes y los paréntesis son muy importantes. Primer término, un paréntesis. Ese paréntesis lo voy a resolver en un cálculo auxiliar. Puedo hacer toda la separación en términos, pero voy a ir trabajando poco a poco. Voy a poner ese paréntesis en mi cálculo auxiliar y voy a trabajar en él hasta que me quede un solo número. En este caso, menos 6 más 2, hacíamos una resta al tener ambos signos diferentes. Por lo tanto me quedaba 4. Y el signo queda el signo del número mayor en su valor absoluto. Miro el 6 y el 2, el número mayor es el 6. Si no observamos signos, ¿sí? Por eso dije en su valor absoluto. El menos va a ser el signo de ese número. Eso estaba elevado al cuadrado y menos 4. Al cuadrado resolvíamos que era menos 4 por menos 4. Si menos por menos aplicábamos la regla de los signos, más 4 por 4, 16. Es un número positivo. No hace falta que yo ponga el más en este caso porque está al principio. Solo escribiré 16. Bajo esa multiplicación voy a ver qué otro término tengo para resolverlo. Este corchete, más que sumas y restas no tiene, por lo tanto lo voy a utilizar como término siguiente para resolver. Menos 5. Lo transcribo en el cálculo auxiliar y lo resuelvo. En este caso hay un corchete porque también hay paréntesis. Por eso es que se juntan los dos símbolos. Menos 5. Hago la regla de los signos. Menos por menos. Más 9. Como en el caso anterior hacemos una resta porque tenemos signos diferentes, me quedará 4. El signo del número será positivo, ya que toma el signo del número mayor. Entonces, más 4. ¿Va a ser necesario ponerle más? No. Solamente será necesario si ese número es un menos. Por lo tanto, quedará por 4. Veamos qué pasa en este término que nos queda. En este caso, puedo resolver esta combinación de signos que me queda más por menos. Me quedará menos 25 para quitar los paréntesis. En este caso, puedo pasarlo también al cálculo auxiliar para saber cómo era que se resolvía una raíz cúbica. En este caso, raíz cúbica de un número negativo se puede resolver no así en raíces pares. No hay raíces de números negativos. Pero en raíces impares, sí. Siempre me va a quedar resultado negativo. ¿Y cómo era que resolvíamos una raíz? O sea, va a haber una explicación en la descripción donde yo tengo que saber primero bien las potencias para poder dominar luego las raíces. Entonces, raíz cúbica de 125 es 5, entonces me va a quedar menos 5 el valor de ese término. Bajo esta división y observen que me queda menos por menos en este caso. Yo no puse un paréntesis, queda menos 5. Voy a ponerle un paréntesis para que no se me mezclen dos operaciones. Observaré si yo tengo que resolver algo antes de seguir haciendo 16 por 4 menos 25. Cuando yo separo un término, lo que hacíamos era tener en cuenta que los más y los menos me separaban un término. Por lo tanto, yo tengo un término acá y otro término acá. En este caso, hacemos menos por menos, me da más, entonces el signo de esa operación será más, 25 dividido 5, 5, 16 por 4, 64. 64 más 5 me da 69. Y con eso terminaríamos el ejercicio. Recuerden siempre tener un cálculo auxiliar para que la profe pueda ver si hicimos bien esas cuentas y si hubo un error, seguramente, si hubo la onda, nos va a marcar para que lo podamos corregir y avanzar en ese ejercicio. Denle like, suscríbanse al botoncito de aquí abajo y si tienen alguna duda vayan a los comentarios y escriban todas las dudas que tengan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!